Y a partir de aquí todo es... TOXICIDAD Buenas, si alguno se pensaba que esta semana ya había terminado, no, no, todavía quedan muchas cosas que comentar y precisamente utilizaré este vídeo para abarcar los últimos temas de la semana. Por una parte tenemos cositas acerca de Game Pass, en un lado el Game Pass familiar que tiene algunas novedades y que parece ser que está muy muy próximo a ser oficial el lanzamiento de este renovado servicio o esta actualización opción que se nos está dando aparte, dentro de Game Pass también tenemos que comentar una serie de títulos que se nos han confirmado que llegarán próximamente de día uno a dicho servicio, de una editora que ya muchos habéis probado alguno de sus videojuegos. Aparte de todo esto, hay una lista por ahí que me habéis comentado mucho que comente acerca de videojuegos de Xbox que se irían lanzando durante el año 2023, primera y segunda mitad. vamos a hablar en profundidad también sobre ese tema, a men de por supuesto el tema de las videoconsolas que también sigue todavía muy candente, pero vamos a empezar con Dying Line 2. Y es que el título de Tetlan ya sabéis que tuvo su presentación en este caso para enseñar su primera gran expansión durante la Opening Night Live que tuvo lugar durante la Gamescom. Y bueno, pues en este caso se nos anunciaba que el próximo 13 de octubre tendremos acceso a esta nueva historia. Pero aparte de eso, lo que hemos tenido también es el anuncio del parche de la Community Update, que nos ha llegado la información en las últimas horas y atentos porque es, voy a decir, en parte sorprendente y en parte bastante curioso y tóxico. En imagen os dejo las especificaciones para las diferentes consolas. En este caso, PlayStation 5 va a recibir un parche que llegará a esos 60 frames y 1296p. Llegará incluso a estar a 4K reescalado utilizando otra modalidad. Luego llegará la versión VRR por fin a PlayStation. Ya sabéis que esto está disponible en Xbox desde hace mucho, que lo podrá subir hasta los 120 frames. Y aparte de todo eso, tenemos las consolas Xbox que en este caso nuevamente vuelven a demostrar la potencia y por supuesto esos 12 teraflops de los que más hablamos durante el año 2020. Porque como bien veis en las Series X, por ejemplo, llega a 1400 4p y 60 frames por segundo, quedando por encima en cuanto a resolución de la versión de PlayStation 5. De esto seguramente no veréis artículos como aquellos del 1080p vs 900p, porque bien sabéis que Xbox Series X está siendo la consola donde mejor rinden la mayoría de multiplataformas. Esto lo ha certificado Digital Foundry y lo vimos en este canal. Aparte de todo eso, el resto de especificaciones son las mismas que en PlayStation 5. Pero luego nos encontramos con la Series S, la cual nos llega hasta los 4K. Ahora, la Series S, ¿qué ha pasado? ¿No tendremos noticias pañaleras acerca de esto? Sí, Xbox Series S soportará 4K, rescalado en este caso, para Dying Light 2. ¡Qué curiosa y tóxica es la vida! Pero dejamos a un lado a la maravillosa Series S, que no solo ha demostrado ser una consola de nueva generación, sino que es un absoluto consolo. Y vamos con el Game Pass familiar, que como estáis viendo en pantalla, ya recibe lo que es o será su titulación definitiva. Y es Game Pass Friends and Family. Esta información nos viene de parte de Ajournament Lumia. En este caso, ya sabéis que es un perfil que en anteriores ocasiones hemos hecho bastante caso, sobre todo cuando, por ejemplo, anunciaron que Immortal Feny Rising iba a llegar a Game Pass. Este fue el perfil que lo descubrió. Normalmente es un personaje que, en este caso, bicha mucho dentro de la actora de Microsoft y descubre esta clase de cositas. Y más o menos teniendo en cuenta los tiempos en los que estas cosas se suelen meter en la Store hasta que se anuncia, normalmente no pasa demasiado. Recordad que, por ejemplo, ese Immortal Feny Rising lo descubrió durante más o menos finales de Julio y durante el final de este mes tendremos el videojuego. Así que, en un mesecito, cuidado. Y si habéis seguido este canal, seguramente nada de esto os pilla por sorpresa, porque aquí mismo, hace ya bastantes meses, os comenté que precisamente este Game Pass familiar debería de anunciarse durante el mes de septiembre. Ojo, anunciarse, no sé si estará en ejecución precisamente ya para el próximo mes, pero no debería de estar demasiado lejos. Sobre todo teniendo en cuenta que los usuarios, por ejemplo, de Colombia e Irlanda dentro de lo que es el modo Insider, ya tienen la disposición de este servicio. Así que, pues no me extrañaría que tuviésemos noticias, como digo, muy, muy pronto e incluso el servicio ya disponible. Pero bueno, al fin y al cabo ya sabéis que este servicio será un servicio en el cual podrás compartirlo con hasta otras cuatro personas aparte de ti. Serías un total de cinco personas máximo, los cuales pues compartiríais los gastos. Gastos que se tendrían que dividir entre, por ejemplo, en Estados Unidos, que el precio sería 25 dólares, saldría pues a unos 5 dólares por cabeza. Y en Europa, según se nos ha comentado, debería de ser de unos 22 euros. 21,99 siendo exactos, pero bueno, 22 euros a repartir entre cinco personas. A mí la verdad que el precio me resulta una absoluta pasada. A mí me gustaría que esto se confirmase de manera oficial porque no termino de creérmelo. Es decir, esto es básicamente como si todos y cada uno de los usuarios que están dentro del servicio pagasen lo mismo que cuando haces el clásico truquito de pasar de Light Gold a Xbox Game Pass Ultimate. Porque sí, aquí estás accediendo a Game Pass Ultimate, con lo cual tendrías acceso a consola, a PC, a nube y, por supuesto, bueno, todas las ventajas que te ofrece este servicio como Light Gold. Así que tendremos que esperar noticias, no sé cómo de pronto. Igual la próxima semana ya tenemos novedades acerca de este servicio, pero desde luego Game Pass con esto lo va a reventar absolutamente todo y más teniendo en cuenta la subida de precio que se están viendo en la competencia y obviamente con esto Microsoft y Game Pass tienen una carta ganadora para el resto de la generación. Y ahora pasamos a la parte caliente de este vídeo una vez terminados los preliminares que en este caso derivan precisamente en este listado, en esta información, en esta especulación que ha hecho Crowbillet acerca de los lanzamientos que Xbox debería de tener durante el próximo año 2023. Y ojo con esto, vuelvo a decirlo, lo que estáis viendo aquí, que me lo habéis pasado mucho, si me habéis dicho semon comenta acerca de todo esto, es una especulación, ¿de acuerdo? Es una especulación que se basa en ciertas informaciones que se han ido manejando, ¿de acuerdo? Pero no es como tal una información insider que sale pues de una fuente que haya dicho pues hostia, a mí me han confirmado que tal videojuego va a salir en tal fecha, no. Quiero que lo tengáis presente, vamos a pasar a comentar cuál sería el listado de videojuegos y en qué momento saldrían todos y cada uno de ellos, vuelvo a decir, según a esta especulación de Crowbillet, que por si alguien no lo conoce es una eminencia dentro de las redes sociales en el mundo de Xbox. Y en esta especulación de Crowbillet se nos dividen las categorías de primera mitad de 2023 y segunda mitad de 2023, ¿de acuerdo? La primera mitad, entre comillas, la conocemos, pero aquí Crowbillet pues más o menos sigue confiante en que dichos títulos se deberían de lanzar durante los primeros seis meses. Se trata de Redfall, se trata de Forza Motorsport, se trata de Starfield y se trata del videojuego ARA. De acuerdo, estos serían cuatro títulos First Party con los que tendríamos que contar durante el lanzamiento, bueno, durante los primeros seis meses del próximo año 2023, ¿vale? Aparte de esto, deberíamos quizás de añadir la posibilidad de que se adhieran títulos como por ejemplo Diablo 4, que sería, pasaría a ser un First Party de Xbox, ya que se compraría Activision Blizzard. Y bueno, pues esto debería de aparecer también durante la primera mitad de 2023, concretamente se está especulando con que sería durante el mes de abril, más o menos fechas cercanas en las que debería de salir Ghostware Tokyo en su versión para Xbox, ¿de acuerdo? Pero de momento ahí queda. Luego hay una segunda mitad en la que se nos dice que debería de llegar Minecraft Legends, si debería de llegar Belfry, Abode, Hellblade 2, una IP sin anunciar, ojo con esto, un juego sin anunciar, Contraban y también un nuevo juego de Bethesda, aunque en este caso no sería de la Bethesda principal, sino que sería a través de la Publisher. En este caso, a través de la Publisher quiere decir que Bethesda tiene una IP propia encargada a otro estudio de desarrollo fuera de Bethesda, pero que aún así formaría parte, ya sabéis, de la familia First Party de Xbox, aunque lo desarrolle un estudio externo, como pueda ser, por ejemplo, el caso de Contraban, que también es parte del Publisher, no es un estudio propio de Xbox, pero la IP le pertenece a Microsoft. Con esto nos queda en conclusión que la primera mitad se respetaría básicamente, salvo en el caso de Minecraft Legends, que debería de haberse relegado a la segunda mitad de 2023. Y ahora vamos un poco con la especulación propia. Por una parte, la primera mitad de lo que dice Krobile, al menos su especulación, si me la creo, más o menos me la creo, básicamente porque son los videojuegos anunciados para la primera mitad de año. O sea, Red For Forza, Starfield y ARRA, pues lo dicho, me cuadra perfectamente. En este caso, se nos dice que Minecraft Legends se deslizaría a la segunda mitad del año 2023, ¿vale? Yo la duda que puedo tener es si Starfield, pues a lo mejor nos llega en mayo, de si nos llega en junio, o incluso se desliza un poquito más para allá, ¿vale? Puede suceder, pero mientras no me lo pongan en verano, me da igual. Starfield no me lo pongáis en verano, por favor, son muchas horas de juego y demasiado calor. Pero bueno, dicho lo cual, dicho lo cual, la segunda mitad sí me parece quizás un poco más fantasiosa. A mi modo de ver, me parece bastante fantasiosa. ¿Por qué? Muy sencillo, tenemos una primera mitad ultra mega cargada, a la que vuelvo a decir, hay que añadir Diablo 4, hay que añadir Diablo 4 a esa primera mitad. Y luego tenemos una segunda mitad con Belfrey, que es un proyecto más pequeñito, me cuadra. Con Aboweth, Hellblade 2, una nueva IP, Contrava y yo que sé que de Bethesda se me hace demasiado saturado. O sea, se me hace demasiado impresionante. Es decir, saldríamos a casi más de un juego por mes si empezamos a hacer cálculos. Pero bueno, me parece una completa locura si lo vemos así. Y hombre, yo creo que o bien Aboweth o Hellblade 2 no llegan el año que viene. Incluso puede que los dos, ¿vale? Es simplemente una sensación personal mía. Pero es que tampoco a día de hoy, aunque es divertido especular, por supuesto, y empezar a decir, pues tal videojuego podría salir en tal fecha, otra al otra, quizá me parece todavía un poco frívolo. Es que todavía no hemos llegado ni al mes de septiembre y ya estamos pensando en la segunda mitad de 2023. Y tal como está la situación con el tema de los desarrollos de videojuegos, me parece todavía bastante pronto. Ya veremos en este caso hacia el mes de noviembre, diciembre, que incluso se está diciendo que podría haber un evento de Xbox durante esas fechas y tal. Si se nos aclaran algunos lanzamientos. Por ejemplo, Hellblade 2 tiene bastantes papeletas de salir en los Game Awards. Igualmente, pase lo que pase, 2023 debería de ser el mejor año posiblemente que Xbox haya tenido durante muchísimo tiempo. Y sí, vendrá por supuesto algún hater a decir aquello de que eso lo llevan prometiendo desde hace mucho. Pero cabe recordar que 2021 ya fue un año maravilloso. Lo único que le faltó fue precisamente equilibrar un poco ese mercado de lanzamiento que en este caso ya sabéis que sobre todo quedó relegado a la segunda mitad del año. Y el 2023 puede ser espectacular no solo por los títulos en sí mismo que se lanzarían. No, no, sino que sería espectacular precisamente porque habría un mejor balance del año en general. Es decir, al principio podríamos tener Redfall, un poco más avanzado, concretamente Primavera, tendríamos ese Forza Motorsport, también Ghostwire Tokyo, también Diablo 4 y bueno, después de eso debería de venir Starfield. Y después de eso, pues deberíamos de esperar videojuegos como Contraband o incluso pudiera llegar ese Project Belfry y Hellblade 2. Así que deberíamos de tener un año absolutamente espectacular. Cambiando de tercio, pero pensando su 100 2023, debería de ser un año donde encontrásemos más stock de videoconsolas de manera regular. Porque bien sabéis que sí, durante este 2022 y durante las últimas semanas o meses diría yo, estamos encontrando un stock más o menos regular, al menos yo os hablo de lo que es la situación en España, donde vemos los típicos packs de PlayStation 5, donde vemos la Series X ya de manera mucho más regular, incluso creo que la tenéis disponible actualmente en el enlace de la descripción a Amazon. Podéis intentar buscarla, seguramente la encontréis porque ahora mismo se está regulando. Pero claro, eso no es así en todos los países del mundo, que por supuesto me veis desde muchos sitios y digamos el stock no está siendo el más adecuado. Pues Phil Spencer habló sobre ello en Bloomberg, ¿de acuerdo? Y de hecho dicen que no creen que Microsoft sea capaz de satisfacer la demanda de Xbox Series X y S durante la temporada navideña. Que sí, alguno puede pensar inmediatamente que las consolas al estar disponibles ahora mismo en tienda, pues claro que van a llegar a Navidad. Es un error de bulto. Normalmente en Navidad se agota absolutamente todo lo que ahora encontramos disponible. Así que por eso os invito a que si os interesa y podéis comprarla, lo hagáis a la de ya. El propio Phil Spencer ya está avisando de que en Navidad no van a poder atender a la demanda. Sin embargo, nos ha comentado lo siguiente. Sigo pensando que la demanda superará a la oferta para nosotros estas vacaciones. Veremos cuando lleguemos a 2023 y seguramente incluso empezará a saber más. Incluso se está diciendo o comenta Phil Spencer que lo que quiere es que veas una consola cuando entres en la tienda clásica de toda la vida. La verdad que sería un sueño bastante bonito. Se hace bastante raro ver una Xbox Series X. Se hace bastante raro ver una PlayStation 5 en una tienda física. Yo alguna que otra sí he podido ver. Pero la realidad es que esto no se parece a generaciones anteriores donde cualquiera se acercaba a la tienda y compraba una consola. Y esto parece ser, al menos según Phil Spencer, que durante el próximo año 2023 se acabaría. De hecho, en tema consolas, por todo lo que hemos comentado acerca de los lanzamientos y por supuesto por la llegada de Activision Blizzard, debería de ser 2023 el año más grande también de la historia de Xbox. No os podemos atisbar qué es lo que puede ser 2024 porque no sabemos de ningún videojuego que esté anunciado concretamente para ese año, ¿de acuerdo? Por supuesto habrá grandes títulos, pero 2023 en cuanto tema de suscripción, en cuanto tema de consolas, también pretende ser lo más grande que haya tenido nunca. En un año natural, la marca de Microsoft está en el mundo de los videojuegos. Y más allá de todo lo que ha pasado con PlayStation, que como bien sabéis, ha subido el precio de sus videoconsolas, pues obviamente eso también va a dar un pequeño empujoncito a otras comunidades. Pero bueno, para cerrar este vídeo vamos a hablar también nuevamente de algunos juegos de Game Pass que han sido anunciados que llegarán oficialmente de día uno. Se trata en este caso del desarrollador que nos ha traído recientemente, My Night Fight Express, que ha anunciado pues que muchos títulos llegarán al servicio. Y en este caso se trata de Humble Games, que ha anunciado pues una asociación con Xbox Game Pass para que lleguen sus videojuegos de lanzamiento al servicio. Ya conocemos que algunos de ellos iban a llegar al servicio, los hemos comentado en el canal, como por ejemplo My Night Fight Express, que ya lo tenéis disponible en el servicio. También tenemos anunciado Signalis, también tenemos anunciado Prodeus y también tenemos anunciado Monscars, ¿de acuerdo? Un videojuego bastante llamativo que llega el próximo día 27 de septiembre. Pues bueno, a este listado de títulos se le añaden otros cuantos, que en este caso son Infinity Guitars, también Godzone y también Coral Island, ¿de acuerdo? Todos estos llegarán de día uno al servicio, algunos de ellos concretamente durante los meses de octubre. Signalis, recordad que también llega el 27 de octubre y Coral Island será el día 11, ¿vale? Con lo cual pues Microsoft se lleva pues una editora que en este caso está trayendo muy, muy buenos videojuegos, aunque bueno, creo que es una distribuidora, creo que es un incubador en este caso, pero bueno, aún y así nos hacen descubrimientos absolutamente maravillosos y os invito a que le echéis un vistazo. Y alguien sería capaz de apostar que terminará este mes de agosto sin nada más. Recordad que este mes hemos tenido los famosos papeles de Brasil, los famosos bloqueos, el famoso Kojima no nos hagas esto y desde Stranding en Game Pass, también hemos tenido la aprobación de Arabia Saudita y luego pues hemos tenido las movidas que estamos comentando durante los últimos días acerca de la subida de precios. A parte de todo esto es lo que hemos comentado en este vídeo, lanzamiento 2023, aunque esto vamos a dejarlo en un terreno más especulativo, como también lo del Game Pass familiar. ¿Podríamos tener novedades la próxima semana? Cuidado con esto porque la próxima semana deberíamos de tener novedades acerca de los organismos reguladores acerca de Activision Blizzard. Así que estad muy atentos a este canal, por favor. Pero bueno, aparte de todo eso, por supuesto en la caja de comentarios podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones. Links en la descripción, comprad Neneva porque hay ofertas muy interesantes y por supuesto ayudáis mucho a este canal. Y también os invito, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!